¡Suscríbete! ¿Eh? Ese tipo es un fantasma. Inteligencia dice que se ha ocultado. Bueno, tengo un plan para encontrarlo. Escucho. El niño de papá. El hijo de Sakaev, comandante de las fuerzas ultranacionalistas en el terreno. La manzana podrida no cae muy lejos del árbol. El patriota Kamarov tiene la posición del chico. Y el pequeño cabroncete sabe cómo encontrar a Sakaev. Los pecados de nuestros padres. ¿No es una putada? Esta es la mejor entrada. El punto de control de vehículos está justo delante. No está mal, Kamarov. Esto irá bien. Buitre 1-6, estamos en posición. Bravo 6, aquí Buitre 1-6. Los inhibidores de radio están activados. Tenéis permiso para ir al puesto de guardia, corto. Soap, vete a ese vertedero y prepárate para eliminar a los guardias en la torre a mi señal. Los demás, seguidme. Soap, acaba con ellos ahora. Adruido. Vamos! ¡Vamos! ¡Luego, vamos! ¡Luego, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Una es una persona! ¡Vamos! 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 ¡Zona segura! ¡Vamos! 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 varios enemigos al otro lado de la verja de hierro otros enemigos llegando por tu flanco derecho varios enemigos al otro lado de la verja de hierro otros enemigos llegando por tu flanco derecho si los has pillado posibles en el segundo visuelo derecha tengo movimiento en los tejados movimiento en los tejados presumido bueno que es por que no lo han hecho no es el tiempo que es la fuerza de la fuerza de la fuerza un tipo detrás del contenedor un tipo junto al contenedor recibido El mejor que te des prisa, el objetivo se está marchando Se acercan enemigos que llevan a un lado izquierdo Se acercan enemigos que llevan a un lado izquierdo Se acercan enemigos que llevan a un lado izquierdo Se acercan enemigos que llevan a un lado izquierdo Se acercan enemigos que llevan a un lado izquierdo Se acercan enemigos que llevan a un lado izquierdo Se acercan enemigos que llevan a un lado izquierdo El camino está libre Equipo Bravo, tenéis visual del objetivo, cambio Afirmativo, avistado objetivo, entrando en el edificio de cinco pisos El objetivo se mueve de la parte norte del edificio, segundo aviso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!